Aparece en todos los medios de comunicación, está en la cuarta, está en el Mercurio. Pedro Engel debuta como conductor con espacios sobre historias cotidianas. El ancestrólogo y panelista de Bienvenidos liderará el programa Abrazar la Vida que se transmitirá en el bloque de la tarde de Canal 13. ¿A qué hora? Le digo al tiro. Mis intenciones son muy humildes y muy sencillas, dice Pedro Engel, al hablar de su primer proyecto como conductor en televisión. El astrólogo y panelista del matinal Bienvenidos registra actualmente un espacio que a través de recreaciones de ficción y un diálogo amable abordará temas contingentes de familia y relaciones. El programa titulado Abrazar la Vida debutará en las próximas semanas en la Franja de la Tarde. Bueno, la toca a todos mis indoladores. Ah, los que van a hacer. Quería conocerla y justo ese día la conocí. Cuéntanos, Pedro, de lo que vas a hacer, público te va a encontrar en la tarde, tu público que te quiere y le encanta y te sigue. ¿Cómo va a ser esta conexión con Abrazar la Vida? Bueno, me gustaría invitar a Anderita Royade aquí a conversar conmigo porque fue un reencuentro también encontrarme con Anderita que no sé cuánto se hace, como 40, 50 o 35 años que trabajamos junto con la Jackie Cepeda también en Chinevisión. Éramos guaguas, pero trabajamos juntos y fue rico rearmar este equipo. Mira, este programa fue el destino. Yo no lo elegí, pero como todo en la vida, lo que uno no elige sorprende el corazón. Y son unas historias recreadas que las reencantamos, le pusimos la garita mágica, la abrazamos, le pusimos corazón y esas historias van a dar pie a una conversación rica, amable, sencilla, no es nada aparatoso. Tenemos un ser chiquitito, un equipo chiquitito, todo chiquitito, pero un corazón inmenso. Para abrazar la vida. Y además, lo bonito es que tiene la posibilidad de conectarse a través de las redes sociales, a través de WhatsApp, el público te va a poder hacer preguntas y tú vas a entregar consejos. Y también la idea es hacer un programa sin juicio, porque está tan de moda enjuiciar en ese momento que el bueno, que el malo, que la víctima, que el victimario y todo, y nosotros vamos a tratar de abrazar la vida con todos, a los buenos, a los malos, a todos los vamos a abrazar porque este mundo es uno solo y todos cabemos. ¿Qué me dicen, Pedro? ¿Sacó programa en la tarde? ¿El horario está listo, Andreita? Andreita, venga. ¿Todavía no? Ven, Andreita, venga. Ven, ven, ven. Ya. ¿Todavía dice el horario? No, dice pronto, pronto lo vamos a comentar, pero va a ser en la tarde. Entre la una de la tarde y la una de la mañana, por ahí. Anderita, ven, Andreita. Siéntese, siéntese, Andreita. Acá, 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 acá. ¿Por qué no? Obvio. Por ahí. Andreita, arrollada el genio de este programa, el cerebro que hay detrás de abrazar la vida. Bienvenido, Andrea. ¿Cuánto tiempo atrás que trabajamos? ¿Como treinta? Con Jorge Recoyet. Con Jorge Recoyet. En televisión, que en el reino de los cielos nos bendiga también el programa. Bienvenido, Andrea. Qué bonito, Andrea. Bueno, Andrea, la conocemos hace tantos años de TVN. Qué gusto ver. De televisión. De televisión tuyo, de TVN. Bueno, acá, muchas veces trabajamos. Qué feliz que estés ahora en Canal 13. Maravillosa. Y que estés con Pedro también. Sí. Y la invitación es para el público, para que se conecte, Andrea. ¿Cuál es como la idea fuerza y lo que se espera para generar con abrazar la vida? Bueno, de alguna manera, como bien humildemente, como dice Pedro, entrar en las casas e intentar que las personas puedan como parar de este corre, corre, de esta carrera loca y recordar que respiramos. Bueno, primero, que sabemos, o sea, que en el fondo hemos dejado de aquietarnos, hemos dejado de conversar, de acompañarnos. De contarnos cuentos. De contarnos cuentos. Vamos a poner de moda los cuentos para los grandes. Oye, chiquillos, tengo una promo. Tengo una promo para plasmar de qué se trata abrazar la vida. Mira. Con ella navegaza la tonjita. Estoy contento, feliz, compartiendo con ustedes un nuevo espacio de abrazar la vida. Permiso, Pedro. Tonquita. Aquí te vino a ver a tu casa. Pero qué sorpresa. Un regalito para ti. Estos son los viejos chinos sabios. Ya. Uno es la prosperidad, otro es la salud y también la longevita. Les presenta a Panchito. Junto con arreglarle el pelo, les arregla las ideas, la cabeza y el alma. Ha vivido rodeada de niños, canciones, cuentos. Permiso. Pate. Te traje algo que yo sé que a ti te planifica el alma y el corazón. Si estás cocinando igual respire. Y vamos a hacer volar todo el dolor que vivimos en esa historia. Obra vacío allá. Obra vacío allá. Abrazamos la vida para que nos entendamos. Get the fire. Nosotros tomamos una historia en un lenguaje ya conocido por las personas. Pero para poder mostrar otra mirada, dar herramientas, abrazarnos con todo lo que es la vida. Nosotros ponemos las historias, las palabras, el cacao caliente. Ustedes ponen la sintonía y así juntos abrazamos la vida. ¡Pedro! 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 Bueno, se empieza a apagarlo. ¿De a poco? Es sin juicio. Sin juicio, sin culpa. Y tratar de mirarnos nosotros mismos primero antes de echarle la culpa al mundo y al empedrado. ¡Pedro! ¡Pedro! ¡Pedro!